Bueno, este día 22 de agosto el Comité de Mujeres de la Universidad Gerardo Barrios pues está desarrollando lo que es todo su plan de trabajo y dentro de ese plan pues están una serie de conferencias, de charlas que vayan orientado precisamente a fortalecer y a lograr identificar cuál es toda esa problemática en relación a problemas como la violencia concientizar a las mujeres en su rol como mujeres, pero no solamente orientada a las mujeres es muy satisfactorio para nosotros ver involucrados también jóvenes estudiantes, docentes, hombres es verdad y eso pues como Comité de Mujeres nos satisface muchísimo porque quieras o no estamos llegando a ese corazoncito de poder concientizar en todo ese ámbito de esos temas por ejemplo. Y precisamente esta mañana vamos a desarrollar un tema proporcionado por la licenciada Nelcy de Reyes que tiene que ver precisamente cómo identificar cuando la persona está en violencia. Con el objetivo de que se conozcan, porque alguna vez desconocemos esas pequeñas conductas o micromachismos también llamados, en donde se vulneran los derechos de la pareja y que nos han enseñado a normalizar esas conductas. Entonces el objetivo es de que las identifiquemos, conozcamos y que de alguna manera busquemos salir de esas conductas de violencia. Bueno, la primera socialización que es la familia nos educa en función a ser niña, si es niño o es niña. Entonces el detalle es eso, que normalizamos ciertos comportamientos pero que están dentro de los conductas de violencia en las relaciones de pareja.